Pesari Cabre Pesari Cabre Pesari Cabre blunda y hermosita Pesari Cabre linda y sabrosita Yo te voy a mergar Samba doce el capón Cis mes de cubalí Yo te voy a mergar Samba doce el capón Cis mes de cubalí Cis mes de cubalí No me prime a mí Que me mergues tú No me prime a mí Que me mergues tú Tengo un padre Mercader muy grande Me va a mergar Samba doce el capón Cis mes de cubalí Tengo un padre Mercader muy grande Me va a mergar Samba doce el capón Cis mes de cubalí Cis mes de cubalí Samba doce el capón Cis mes de cubalí